Aquí hemos vuelta, comandolos parceros, cumbieros, consoleros, playstation... ¿Debo hacer revisero? ¿Cómo andas mi estimadísimo primo, verdad? De 1 a 0 a 0 a 0. Espectacular la hora. ¿Alguna vez te viste haciendo esto? ¡Dios mío! A veces parece que vivamos. Tenemos gente acá. A este, boludo. ¿Eh? El pibito como... ¿Cómo juega? Hace ruido con la boca. ¡Pum! 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 Parece que estaremos acá un poco más. Impedimos que Walker sacara a los drones de la isla. No es ninguna tontería. ¿Sabes qué es el País de las Maravillas? Walker lo mencionó. Algunas personas que trabajan para Stone y para él también. Oía a Walker y a Stone hablar de ello. Pero nunca explicaron qué era. Parece referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Dijo que no podía detenerlo. Oh, vamos. Solo... Estas islas están llenas de multimillonarios... Este sale. Ajá. De personas que se creen lobos. De robots asesinos. Y de empresas militares. Pero... Mierda que tenía la puta, cabrón. No sé. De gente realmente maravillosa. Juntos hicimos algo bueno y deberíamos estar orgullosos. Brindo por eso. Miren esos pájaros. No son pájaros. No son pájaros. Esos tres píxeles que me muestran. Es fascinante. No programamos eso. lâralo. Terminator 3, la revolución de la máquina. Parece que Ícaro no fue el único que apuntó tan alto. Aquí estoy. Miles, por mucho que pagues mis recibos, no soy tu putita. No sé cómo consiguió Skel controlar ese sector, pero ya no lo hace. ¿Qué tal? Tú le dices al gran jefe que no ensucie los calzones. Amigo. Estamos en la isla. Y con Walker fuera. Aquí va todo el chulo. Por fin aceptaron que murió Walker. ¿Qué carajos es eso? Está bien. Ahora que... Número de haber, ¿qué tal? ¿Qué carajos es eso? Y con vosotros. ¿Qué carajos es eso? No. 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 Sí, terminamos el capítulo 1. El único que escucharía serían los ruidos metálicos de los drones, las explosiones y los disparos de un equipo de Sentinel que iría detrás de ti. Bueno, a ver, nos queda una secundaria del capítulo 1, la reunión, radio pirata también, pero podríamos obviar la reunión. No, vamos a la reunión. La reunión. Un saludo a MrGamix99, gracias por el follow. A ver, a ver, ¿dónde estamos? En el medio de la puta, nada. Pero acá estoy viendo un auto. Un auto Chiru Chiru. No veo nada, te llevo. Mirá como le mató al que yo le iba a matar. Le agarramos 300 tiros ahí, ¿eh? No sé, lo que pasa es que veía solo la silueta nomás. ¿Viste lo que hizo ese tipo? Saltó volando. ¿Pero? Uy, no vi la pareja Mierda, que va a explotar el auto ¿Por eso en serio? ¿Qué fue? Pero vos también, ¿qué fue? Un choquecito Hiciste mierda No, no fue eso Nada que ve ese choque Y eso es el que me estaba apuntando A ver, rescaté el pibe ya del comienzo A ver si ayuda ¿Qué? ¿Qué? ¡Encontraros! ¡Decir! ¡Sí! Tiene un lugar que no sé a dónde salí, güey. ¡Jeje! Siempre lo voy. ¡Sí! ¡Salí! ¿Por qué me disparan, güey? ¡No! ¡No! ¡No se encontraron! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Eso es todo lo que tienen! El francotirador eso me está poniendo... ...pa'llevar. ¡Vigo! ¡Vigo, encima de...! A vos no se ensañó con vos, no, eh. ¡Voy a bajar! ¡Vale! ¡Párate! ¡Párate! ¡Eh! ¡Párate si tiene un huevo! ¡Vamos! ¡Terminamos con eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! Ah, mirá arriba hay alguien, ah no, una torreta, ¿no? Sí, que no la veo. Por más que le tire no la voy a pegar porque no la veo. No se muevan. No se muevan. ¿El loco quedó hablando al pedo? No hizo ni yo acá. Acá está, boludo. Tres horas buscando la escalera para que venga Bob y me cago en toda tu familia. ¿Tu plato mil pesos? No, nada, me llegó un mensaje de pedo ya. Que me daban un plata o mil pesos. Uff. ¿Por qué no piden algo? Sí, a mí también me están dando cupones a dos manos para que piden. Quiero ver si este viernes pido algo. Yo voy a ver si ahora pido algo. Yo lo quiero ver qué me dan por mil pesos. Quiero saber los precios que se están manejando hoy. jajaja. Eh, flaco ya terminó. Y encima de hoy que está agachado ahí, no haces nada. No, no te mueves. No te mueves. El mayor enemigo de todos El muro O sea, apenas lo toqué Encima Todas las balas se come Nunca explotó nada Un muro Llega los barragones Allá está Radio Pirata Mirá dónde está 20 kilómetros ¿Qué hace allá abajo, boludo? Bueno, Isla de Lanchor Allá en Jal 700 metros Decime que me puedo tirar a volar Qué tristeza Un yerno tristísimo Sí, para vos ¿Y estos dos señores me van a dar la moto? Vale, mente Te pedí por favorito A ver, tengo que ir para acá Ah, acá enfrente Guau, ¿viste ese rebote con giro incluido en un error? Esto me suena Ya anduvimos Neutraliza a mar Ah, bueno, este es fácil Listo Neutralizado Ah, listo Hay que hablar con esto Nos vamos Aquí vamos Hacia esto ¡Viva! Me cago en el francotirador. ¿Cómo va la cosa por ahí? Me cago en el bien. Me cago en tu casa, Franco de mierda. ¡No! Me llegaron por la escala. ¡Dé comenzado! ¿Cómo me llegaron por la espalda? ¡Hijo de! ¡Casa! ¿Sabe quién soy? ¡Ahora! ¡Flycatcher! ¿Te están lidiando a Flycatcher? Tengo doble personalidad. ¡Ahora! ¡Cacher! A tu casa, payaso. ¿Qué está haciendo el pelotón? Uno de estos autos. ¿Viste? ¡Oh! ¡Han te tirado! ¡Ah! ¡De contra de Woody! ¡Oh! ¡Oh! Creo que me caí. Me voy a ir. vamos a los pibes me rompí las radices espero que estos pantalones te sirvan así te sacas de esos pantalones mierda como que no te miro los pantalones disculpa como no me vas a ver eso gracias payaso me rompí la luna si no puedo entrar por acá todo comienza un tiempo como me estás diciendo en serio te estoy diciendo no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camino más largo que Esperanza de Poder Cantate algo mientras Todo comenzó No, no, no te cantemos Tengo que buscar un nuevo tema Pero el nuevo tema va a ser para el nuevo juego ¿Y cuál va a ser el nuevo juego? ¿El Alien? ¡Alien comenzó! Ese sí va Por lo menos es uno de los pocos juegos que tenemos terminados Que están terminados, quiero decir ¿Cuál? ¿El Alien? Ah, está terminado Ah, sí, está terminado Abusan del Early Access Los muchachos La Gran Arte ¿Vale de nuevo? ¿Por qué la gente queda peor de todas las pagas? Y todo eso Acá hay Por suerte nunca jugué oficial Ah, arriba, arriba En realidad sí jugué Pero un rato Nuestro servidor Era no oficial Gino de mod Pero ahora Hola ¿De dónde saliste? ¿Por qué quiero papá? Llegó a su salvador El perreador Máximo Fíjate quieto Quiere cajitas Tururú ¿Qué pasó? No ¿Pantalones cargo? ¿Qué cargo? Pantalón Ah Ajá Estás cargando Pantalones ¿Te ocurre algún lugar donde encontrar este accesorio para el arma? Puedo decirte dónde está Un millón de gracias Hablando de pantalones no me olvide de los pantalones nuevos en el laburo No, no, bien Que por cierto, también tengo unas camisas nuevas Que es la de que hayas también Este es segunda casa Uy, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué tiene la cara verde? Se copó Ya terminé con Meridian y sus matones Gracias Nomad, te debo una Hazme un favor Dile a los proscritos que tengan más cuidado con sus datos, ¿ok? Si Sentinel los tiene en la mira, no deberían hacerse lo más fácil Claro, agradezco el consejo Sí, un placer poder ayudar ¿Y eso? Vamos, otra misión completada, papá Así se hace Una menos del episodio 1 Y nos queda la radio Pirata ¿La radio Pirata no era el ruso ese que nos clavó? No, no, era el, como el Morrison Jesus Morrison, algo así ¿Era ese? ¿No era la reunión esa? Ya ni me acuerdo Tantas pisiones Sí, era Jesus Morrison, boludo Habla con Morrison, dice Era de Jesus Ya tenemos un auto Lo comenzó Ah, no, el auto está antes, bien Le pegás hasta el auto, no te puedo creer Yo al otro no le pegué Yo tiré dos tiros Y son dos Este acá, el tipo que me dejó este Y el otro que está acá Así que El único que le pegaste eso Fue lo que te fue Vergüenza Que encima, estando más cerca Le pegaste el auto No, 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 no Oh Vamos a morir ¿Qué quiere eso? Oye Hola No me mueve nada Aquí no me pasa nada Luego comenzó La musiquita Ey, hola amigo Últimamente no sé en quién puedo confiar Pero hoy me ayudaste de verdad Creo que los proscritos tienen toda la información que necesitan Gracias Un placer Con suerte el Capitán Savage no volverá a amenazar a Infinity o a sus ciudadanos Punto para los buenos Ya viene la caballería Ahora podré dormir más tranquilo ¿Qué problema tienes con Savage? Antes de hacerme pianista, trabajé como corresponsal de guerra En una misión, conocí a Lacey Ella trabajaba con Sentinel en aquel entonces Vimos como Savage quemaba un pueblo entero Familias desolladas, vivas Aún tengo pesadillas con esos recuerdos Él y su escuadrón de matones compraron su libertad con sobornos Los oficiales de gobierno se hicieron de la vista gorda Un día Lacey y yo Triple de queso y ananá Me estás jodiendo Bueno, esa es otra historia No, ¿qué es esa? Lo entiendo perfectamente ¿Qué es eso? Triple de jabón, crudo, palmita y cereza Por supuesto No, ¿qué estás comiendo, Pascual? ¿Qué es eso, bro? Pintamos toda la casa ¿Qué es eso? Oye, por favor Bueno Increíble la comida que hay un día Triple de jamón crudo con cereza ¿Cómo no puedes mezclar jamón crudo con cereza? Ah, eso sí Me parece un asqueroso ¿Cómo es un asqueroso? Jamón crudo con cereza ¿Sabes qué cagadera me daría a mí? ¡Hay enemigos, presuntos! Stills ¿Qué quieres? Yo no quiero nada Burger King Siempre que veo Eso me río Sí Una risa el nombre Bueno Ah, la concha Lo más pedido es la papa con algo Qué pobre Las papitas chururú Sándwiches milanesas, bro 2.500 pesos Bueno, papa con cheddar Hay gente que se fanatiza con el cheddar, bro 1.500 pesos ¡Dios! ¡No! ¡Carajo! Una de las veces en la película cagaremos en topo ¡No me mates! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Suelo! ¡Eh! 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 Aquí quiero un cupón de mercado Farmacia, bebida, mascota, tienda, flores o kioscos Acá no hay tienda O sea, me entiendo aquí Acá sí, acá tenés farmacia, tenés tienda, ¿no? Super reconquista que uno de los demás me entiende acá Bueno, sigue Es super reconquista que agarra todo Niño, puede tener mercados No, qué oscos Hola, acá sé Cuchillito Y ahora mí Increíble, terminamos todas las misiones en episodio 1 ¿Alguna? Par aged Ah exacto Deie ¿Qué? Vamos a encontrar a los hostiles Quiero llorar Episodio 1 completado Síamos El fin Par Pero nos queda solo el destroy de 2 Y el 3 Por serio, ¿qué estamos haciendo? No, yo vine a matar gente Una cosa me llevó a la otra Justo maté uno, me dejó un coso amarillo Después fue otro celeste Así sucesivamente Asesino ¿Y esa música? ¿Ahora qué nos quedaría? La oveja negra Sigue la pista de Holly con la entrega Ese está cerca un viva Hola, ¿por qué me pone música? No me gusta la música Musiquita churrú Esa es la historia Estás cerca No está disponible cuando estoy combatiendo Lo más lindo que a mí me dijo ¿Cómo me roban? ¿Cómo me roban? A ver, llamame Ve No está disponible mientras estoy combatiendo Si el hijo de... Fue el que estaba combatiendo No yo Yo ni siquiera tiré un tiro acá Nada Nada, que robo No lo juego más ¿Cómo que estoy combatiendo? Pero si no estoy combatiendo Encima Encima no hay nadie Va a decir que... ¿No me podés llamar del viva? Sí, ahí te llamé como 5000 veces Ni siquiera me sale Maldita sea Me voy a tener que mover A ver si... A ver si puedo ir a otro viva ¿No? No es disponible cuando estoy combatiendo Yo estoy combatiendo ¿Y si me... Si te teletransporta a mí? Tampoco me deja a mí si estoy combatiendo Listo ¿Me teletransportaré con el auto? Bien Listo, ya estoy acá La oveja negra Mira un plano de una escopeta De un arma En un alijo Es re estúpido eso Algún tiempo atrás en la isla X tema inédito Y nadie lo haya escuchado ¿Para qué? ¿Para el alien? Exactamente ¿Tienes información sobre ella? Está registrada como especialista en conducta animal Es doctora en ornitología ¿En qué? Estudia las aves El comportamiento de las bandadas Los patrones migratorios Aunque suene raro Está en la lista del proyecto club Supongo que tendré que averiguar por qué La línea fue mi invención muchachos Alito cero se tira osvícilamente hacia abajo Algún tiempo atrás Me estoy cagando de hambre Pero todo está caro No lo diga dos veces ¿Hay cosas de mil? O ya están dos mil y aguas No están dos mil y aguas ¿Por qué me acaba de pasar un helicóptero asesino? Todo comenzó A ver señorita ¿Eres Holly Mackenzie? Ya les dije que no sé dónde está mi hija No soy de Sentinel Por si no lo habías notado Vine a hablar de Clom ¿Cómo es que conoces ese nombre? ¿Quién eres? Quiero hablar con el estratega Entiendo que trabajas para... Soy tu padre No sé quién es y además no me interesa Trabajo obligada igual que todo el mundo aquí Estoy intentando detener todo esto Pero necesitaré tu ayuda para conseguirlo ¿Por qué iba a confiar en ti? Ni siquiera sé quién eres Mencionaste algo sobre tu hija Si está en apuros puedo ayudarla Y así te demostraré que soy confiable Mi hija Ruby está pasando por una fase de rebeldía Se dedica a sabotear drones de Sentinel Y a organizar carreras ilegales con ellos Así se hace Pero Sentinel la descubrió Y me exigen que colabore con ellos La seguridad de Ruby pende de un hilo ¿Qué puedo hacer yo? Convéncela de que vuelva a casa Si lo intentas Quizá te haga caso Después de todo No eres yo De acuerdo Deberías irte a casa y esperar a Jim Dime dónde puedo encontrarla Se copó con el... Los prismáticos Hablando de la frase mítica esa Yo soy tu padre O sea que en realidad Cuando lo filmaron Lo querían mantener en secreto Y... Darth Vader le dice a Luke Que en realidad El papá de... Obviamente de Luke Lo había matado a Coso Obi-Wan Yo soy tu padre Le dijo En la escena Cuando lo filmaron Le dijo El que lo mató Fue Obi-Wan Dice Y ahí el babá dice No Y se tira ¿Viste? Y en postproducción Le agregaron eso Yo soy tu padre Cuando estaban en el cine Los babá decían ¿Qué? Hasta de mismo eso Nomás no sabían qué decir ¿Qué maldita sea? Yo no estaba en el guión 900 mangos en hamburguesa Que esa ¡Papá! A ver Esperá Quiero ver el precio ¿Qué tiene el planeta Pisa? Esto si no tiene Pisa Mira cómo buscan comida Se nota el hambre 3000 mangos Dos triple Nah Chivito uruguayo ¿Qué es eso? Casi me tiro ¿No? ¿Puedo tirar por acá? No Ahí Acá en este lado Tiene que tener Puedes tirar No Por las dudas No quiero morir Mirá Jeje No comenzó Ah Tengo termitas ¿Para qué puta voy a necesitar termitas? Termitas papá Está picando Hay que sacar información A estos Gané acá Decime dónde está Tu padre Que anda metida en carreras De drones ilegales ¿Te suena? La identificaron Los drones la persiguen por el bote ¡Para la prisa! ¿Listo? ¿Encuentra ruby? Ah Está en el bosque Ah Chiquitita Así que Las carreras ilegales Nunca hacer algo normal ¿Qué se yo? Estafas por teléfono Carreras ilegales de drones No te tiras Hijo de puta ¿Qué pasó ahí? Ah ¿Viste ese disparo distractor que le hizo? Espectacular ¿Verdad? Acá escucho una mina por acá Javiando Supongo que será la de la milla Ya vuelvo Esperá que este me dejó algo Ya estoy con vos Placa Ah Pero sos rebeldita Pintadita el pelo Jajaja Tú debes ser ruby ¿Y tú quién diablos eres? Estaría con un simple agradecimiento Podría haberme ocupado de ellos yo sola Gracias ¿Qué es lo que quieres? No parece que pilotes drones Me llamo Nomad Me envía tu madre No voy a volver a casa Tu madre y yo tenemos un trato Rescatarte era la única forma De conseguir que me ayude ¿Acaso te parezco una damisela en apuros? Pues Mi madre trabaja para Sentinel ¿Te lo dijo? Además estoy ocupada preparando una carrera Sentinel está obligando a tu madre a trabajar para ellos Ella solo intenta mantenerte a salvo Rebelarse sería más efectivo Mira, tengo que hacer una cosa antes de volver a casa Como eres tan amable con tus servicios Quizá podrías ayudarme con ello Cuéntame Genial Hay una serie de antenas que últimamente transmiten una señal de lo más extraña Que interfiere con las carreras Creo que tiene que ver con unos drones nuevos Que están probando en un campamento cercano ¿Qué quieres que haga? Destruye las antenas Desata el caos en Sentinel Parece fácil ¿Dónde están las antenas? No lo sé La única forma de encontrarlas es seguir a los drones de pruebas Es lo que estaba haciendo cuando me atraparon Su identificador de red mostrará a qué antenas se conectan Si le quitas la placa base a un drone Te diré qué hacer con ella Bueno, se podría decir que todo por hoy Hasta la próxima